Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, hoy tenemos un vídeo que he retrasado todo lo posible, vamos a hablar de Portland Tribblazer en busca de algún traspaso, si finalmente después de un verano sumido en rumores de traspaso sobre la continuidad o no continuidad de Damian Lillard, me he decidido hacerlo porque es que queda muy, muy poco. Franquicias también, Cigi McCollum esperando si había alguna salida, algo que yo daba por hecho al principio del verano cuando dijo Damian Lillard que su propia plantilla no tenía el nivel suficiente para ser campeón, pues me esperaba algún movimiento por parte de la gerencia de los Blazer para intentar traer a otro jugador. Ojo, pueden dar todavía la sorpresa, pero parece que la plantilla está prácticamente cerrada, nadie en el entorno de Portland Tribblazer ve o ve un posible traspaso a corto plazo. Es verdad que si las cosas no funcionan en mitad de temporada, si comienzan mal, hay un peligro o hay un riesgo de que la plantilla se desmorone, que haya algún traspaso importante, porque saben que es la última o de la última bala de Damian Lillard y Portland Tribblazer si las cosas no funcionan. Así que chicos, yo he retrasado lo máximo posible el vídeo de la guía NBA para informar de la actualidad de Portland Tribblazer, pero hoy venimos al canal con muchísimas ganas de debatir, de hablar de temas importantes, de preguntarnos y poner la pregunta sobre la mesa, ¿es Portland Tribblazer mejor o peor equipo que la temporada pasada? Pues chicos, hoy en el vídeo de la guía NBA hablando de los Blazers vamos a analizar absolutamente todo, también la salida, los fichajes, el quinteto titular, un factor clave y la importancia que tiene el banquillo en una temporada tan larga como es la de la NBA con 82 partidos. Antes de empezar con el vídeo chicos, deja tu like, suscríbete si no lo estás y déjame en comentarios, muy importante, ¿te parece que Portland es mejor o peor equipo que la temporada pasada? ¿Suficiente para poder o intentar convencer a Damián Lillard? No lo sé chicos, lo dejo en vuestra opinión y yo lo leo en comentarios, ¿vale? Vamos a empezar con el vídeo chicos, lo primero que quiero decir, en mi opinión, verano insuficiente para intentar convencer a Damián Lillard. Se han traído jugadores que ahora veremos a continuación, pero creo que también se han perdido otros importantes como Carmelo Anthony y Enes Kanter y al fin y al cabo siempre queda la duda de si la temporada pasada era mejor equipo o no. Vamos a analizar las salidas y los fichajes de Portland Tribulation en este mercado de agentes libres y como estáis viendo en pantalla, el fichaje más destacado sin ningún tipo de duda, Larry Nance Jr. Luego tenemos a Patrick Patterson, Ben McClemore, Cody Zeller, que es un fichaje yo creo que infravalorado, Tony Snell, Marker Chris y Denny Smith Jr. Por parte de las salidas, Derrick Jones Jr., va a doler muchísimo esta salida, Thatch Collin, Carmelo Anthony, Enes Kanter y Harry Giles. Como estáis viendo en pantalla chicos y como estamos analizando a continuación, la salida de Carmelo Anthony es perder a uno de los mejores triplistas de toda la NBA, tuvo un 44% de acierto desde el triple la temporada pasada y Enes Kanter, un jugador que en 20 minutos es capaz de hacer 15 puntos, 15 rebotes. Un suplente de lujo que repescó Boston Celtic y que creo que ha sido una mala decisión por parte de Portland Tribalizer intentar cambiar a Enes Kanter, que es verdad que es un jugador que no defiende tanto, por Cody Zeller. Luego la pérdida de Derrick Jones Jr. y Thatch Collin. Derrick Jones Jr. aportaba ese plus de atletismo al lado de Yusuf Nurkic, que es un jugador un poco más tosco y daba versatilidad al equipo. Llega Larrinan en su puesto, que creo que lo mejora en absolutamente todas las facetas del juego. Pero, Thatch Collin. Puede ser la típica salida que duela mucho dentro de unos años, porque no ha tenido la continuidad que debería tener un jugador como Thatch Collin, que es todavía un jugador muy joven, pero con muchísimas virtudes, y en San Antonio Spurs puede explotar. Es verdad que necesitaban un cambio porque, al fin y al cabo, si estás siempre lesionado no puedes aportar el equipo. Y es verdad que pueden llegar jugadores interesantes como Patrick Patterson o Marker Criss, que han jugado temporadas en Clipper, Golden State Warriors, y que no le hicieron nada mal. Mejor que tener a un jugador en la banca lesionado. Oye, en ese sentido, te doy mi bendición, te doy la razón, sinceramente, pero perder a Carmelo Anthony, a Enes Kanter... Son dos jugadores muy importantes de banquillo, de lo mejorcito que puedes tener ahora mismo como suplentes de la NBA. Vamos a repasar, chicos, el quinteto titular de Portland Tribal Acer. Y aquí es que he tenido dudas porque hay varias alternativas. Puedes poner a Norman Powell de titular, puedes poner a Larry Nance de 4, pasar a Robert Covington de 3 y formar un quinteto titular más competitivo en defensa de primeras, pero he decidido poner a Norman Powell y dejar a Larry Nance en el banquillo para que tenga minutos, para que tenga protagonismo, para que haga una pareja interesante junto a Arthur Simmons y junto a Cody Zeller. Un buen quinteto suplente. Vamos a repasarlo también en el quinteto titular. Lo importante, Damian Lillard en pantalla. 28,8 puntos, 7,5 asistencias, 4,2 rebotes, tirando casi con un 45%. Menuda temporada la de Damian Lillard. C.G. McCollum hizo una temporada espectacular, pero tuvo mucho, sobre todo irregularidad con las lesiones. Mucha mala suerte. 23 puntos, 4,7 rebotes, 3,9 rebotes y 44% en tiros de campo. Norman Powell, 18,6 puntos, 1,9 asistencias, 3,1 rebotes, lo que he comentado. Lo he puesto titular, tiene un contrato muy jugoso y a lo mejor Larry Nance no tiene problema en salir desde el banquillo. Robert Covington, que no tuvo una temporada bastante buena y creo que tiene que mejorar, sobre todo en anotación y en porcentaje de 3. 8,5 puntos, 1,4 robos, aportando siempre en defensa, 6,7 rebotes. Y luego Yusur Nurkic, otro jugador que no ha podido jugar más de 40 partidos esta temporada. Ha tenido muchísimos problemas de lesiones y creo que es un jugador clave en el Big 3. Siempre entre comillas, evidentemente. De Portland Triblazer, 11,5 puntos, 9,1 rebotes, casi un tapón, tirando con un 50% en tiros de campo. Y lo que veis, chicos, como he comentado antes, hay muchísimas alternativas. Pueden entrar Larry Nance, pasar a Robert Covington de 3 y Norman Powell al banquillo. Pero creo que es una muy buena variable la que tiene en su mano Sanchi Billups, el nuevo entrenador de Portland Triblazer, que le ha dado un plus extra de motivación a Norman Powell después de su renovación. También a Yusur Nurkic, que parece que no se sentía cómodo con el ex entrenador de Portland Triblazer, Terry Stott. Y creo que es una muy buena oportunidad para el Bosnio, para intentar reencadenar un poquito después de dos temporadas y después de su lesión, un poco su carrera en NBA. Es un jugador que siempre ha sido súper completo en todas las facetas del juego. Es un pivot y un jugador grande que pasa muy bien el balón. También defiende, coloca varios tapones y roba. Y es muy ágil de manos a la hora de robar balones a los rivales. En anotación y en rebotes va auténticamente sobrado. Tiene un tiro de media distancia bastante aceptable. Se nota que está entrenando poco a poco el triple porque cada vez lo intenta más. Tiene que adaptarse a la NBA moderna. Y en el rebote, un jugador alto, un jugador rudo, europeo, pesado, no tiene problemas en coger rebotes. Tiene que mejorar en defensa, eso sí. Para mí el factor clave, como estoy comentando, será Yusuf Nurkic, que viene de dos temporadas sin tener mucha continuidad por culpa de las lesiones. La salud en Portland y Blazers es un factor fundamental. Y creo, sinceramente, que si Damian Lillard y Cigi McCollum mantienen su nivel, pero Yusuf Nurkic da ese pasito adelante, se siente más cómodo con Billups como entrenador, le da más oportunidades, más alternativas en ataque para que pueda demostrar su valor, puede convertirse en un jugador que se vaya perfectamente a los 18 puntos, 11 rebotes y convertirse en una pieza vital para unos Blazers ganadores. Como estáis viendo en pantalla, 11,5 puntos, 9,1 rebotes, 3,4 asistencia, 1,1 de robo por partido y 1,4 tapones por partido. Es un jugador que cumple en todas las facetas del juego, reparte bien desde la bombilla el juego, que en un equipo que tiene en el exterior a Damian Lillard, Cigi McCollum, a Norman Powell, puede ser clave para alimentar bien el ataque de Portland y Blazers. Y de verdad, lo único que pido, por favor, suerte con las lesiones. Necesitamos al Bosnio, necesitamos a Yusuf Nurkic a su máximo nivel para que, por favor, Portland pueda tener una campaña tranquila. La verdad es que Portland tiene mucha mala suerte con las lesiones. Es un proyecto que por jugadores, por nombre, por calidad, debería estar siempre más alto de lo que realmente consigue luego en temporada regular y en playoff. Pero también tiene el condicionante y el factor de que no han podido tener la continuidad necesaria de que siempre hay un jugador importante lesionado. Chicos, factores claves también, aparte del quito titular, ver el banquillo, ver a jugadores como Larry Nance, Alfred Nance, Tony Snell, Cody Zeller, son jugadores muy importantes para un banquillo y Portland y Blazer tiene la capacidad de poder tener a Alfred Nance y a Larry Nance como jugadores de banquillo, que son dos auténticas gangas. Asojo con Alfred Simon, que la temporada pasada ya dejó algunos destellos bastante interesantes. Afronta su tercera temporada y se le ha notado que ha estado muchísimo tiempo en el gimnasio. Además, la temporada pasada ya vimos partidos de los que era capaz, si no juega Damian Lillard o Ziggi McCollum, de irse a los 30 puntos. Pero para mí la clave será la defensa. Un equipo que tiene la séptima peor defensa en la NBA, pero el mejor quinto ataque de toda la liga, tiene que hacer hincapié en la defensa, porque en problemas de anotación nunca con Damian Lillard van a tener en el equipo. Clave, mejorar la defensa para ser top. La llegada de Tony Snell, un jugador que puede defender tanto a un 4, como a un 3, como a un 2, como a uno. Un jugador que tiene los brazos larguísimos va a aportar defensa desde el banquillo. Larry Nance, uno de los pocos jugadores que promedia un tapón y un robo por partido la temporada pasada. Y luego Cody Seller, que es un jugador que en ataque está bastante limitado, aunque poco a poco está mejorando su recurso ofensivo, sumando tiros de 3 y tiros de media distancia, pero que en defensa es un auténtico guerrero. Es ese típico jugador que se gana cada centavo de su sueldo luchando, yendo a por el balón a matar. Al fin y al cabo, soldados, soldados de Damian Lillard que lo han fichado para estar ahí, para que tengan guardianes. Y ojo, a todos estos suplentes le sumo a un jugador como Arne Simon, que puede llegar a tener una temporada de 15 puntos, o pones a Larry Nance en el quitéo titular y con Robert Cometton también equilibras un poco la defensa del equipo, pero clave mejorar en defensa, chicos. Deporado ante Blazer espero muchas cosas de temporada, y de verdad, hay dos términos. O que haga una muy buena temporada y llegara a semifinales de conferencia, que posiblemente sea su techo, depende de los emparejamientos que tuviese o no tuviera. Pueden llegar a finales de conferencia, pero no los veo llegando más lejos, no lo veo como equipo campeón, como una plantilla que puede optar al campeonato. Y si las cosas empiezan mal, si las cosas funcionan mal desde primeras, no hay química, los resultados no salen, Damian Lillard se desespera. No sé qué esperar, o ver un traspaso de Damian Lillard en mitad de temporada, que me parece algo más complicado, o ver un traspaso de Nurkic, de Zima, Colón, e intentar conseguir desesperadamente otra estrella para intentar que Damian Lillard se queden por la ante Blazer. Creo que hay tres escenarios posibles, una muy buena temporada, donde todo el equipo esté contento, donde han demostrado ser uno de los cinco o seis mejores equipos de la NBA, o que salga todo mal y que traspasen a Damian Lillard, o que traspasen a mitad de la plantilla para contentar a Damian Lillard. Chicos, este ha sido el vídeo de hoy, analizando a Portland Trailblazer, guía 2021-2022, otro equipo más tachado en la lista, cada día quedan menos. Quiero que me dejéis en comentarios qué opináis de Portland Trailblazer, y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar vuestro like, suscribiros si no estáis, y nos vemos chicos. Adiós.